La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por Cips de Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisión. En esta casa ubicada aquí en Avenida Colón, con calle 8 de la García Ginerés, la Secretaría de Seguridad Pública está atendiendo al parecer el reporte de que se ha encontrado a una persona sin vida en el interior de esta casona ubicada sobre esta avenida, donde ya se encuentra aquí la policía estatal a la espera de que llegue el servicio médico forense, asimismo también la unidad especializada en la escena del crimen, para poder pues iniciar con las investigaciones pertinentes, después de que reportaran a una persona al interior de esta casona ubicada aquí en esta avenida. está la unidad 6001 de la Policía Estatal del Sector Norte, asimismo también está la 6291 y una unidad más que estará a la espera de que llegue el CEMEFO para poder iniciar con estas investigaciones y saber y determinar qué es lo que ha sucedido al interior de esta casona donde se encontró, se ha encontrado a una persona sin vida. es una casona que normalmente pues al parecer está deshabitada, sin embargo ya se ha dado el reporte de que al interior de esta vivienda se ha encontrado el cuerpo de una persona, vemos trabajadores, limpiando este predio, algunos testigos indican que precisamente fueron ellos quienes dieron pues el aviso a las autoridades del cuerpo que se había encontrado aquí, por lo que llegó, llegaron tres unidades de la Policía Estatal y están a la espera de que llegue el CEMEFO, así como la unidad especializada en el CEMEFO, para que puedan iniciar ya con el levantamiento de evidencia y también con el levantamiento del cuerpo. en cuanto lleguen pues estas unidades especializadas, se estaría ingresando a esta vivienda para saber ya precisamente de quién se trata, hasta el momento no se ha informado si es un hombre o una mujer, el reporte es de que dieron aviso de que al interior, en este predio, había una persona sin vida. Policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por SIPC Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor y...